en este vídeo vamos a ver una recopilación de los mejores momentos del show de la trituradora dentro y el y 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 como siempre espero que el video de hoy os haya gustado hasta la próxima y